...que le robó el corazón a todos los peruanos, Rum Rum dejó las instalaciones del Parque de las Leyendas y fue entregado al CERFOR. Se conoció que el animalito padece enfermedades infecciosas adquiridas por su convivencia con perros sin vacunas. El ya famoso zorro andino Rum Rum dejó el Parque de las Leyendas para completar su cuarentena bajo custodia del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre CERFOR. Tras ser sometido a una serie de pruebas, los veterinarios del conocido zoológico detectaron algunos problemas de salud que requieren de un tratamiento especial, por lo que CERFOR se hará cargo de todo el proceso de recuperación. Se evidenció que el animal presentaba anemia y con las defensas bajas y eso es debido a una infección ocasionada por un agente patógeno llamado erliquia y también anaplasma. que normalmente es transmitido por la picadura de garrapata. Entonces esto va asociado al íntimo contacto que ha tenido con perros en la zona de donde se pudo recuperar el ejemplar. Además, Rum Rum está bajo de peso y presenta problemas en su pelaje, por lo que viene recibiendo un tratamiento con diversos medicamentos. Sin embargo, lo que más preocupa a los especialistas de CERFOR es la detección de anticuerpos contra el distemper en su organismo, un peligroso virus asociado a los perros. También se detectó que presentaba anticuerpos contra un virus que también presentan estos animales domésticos, que es el distemper canino. Se tiene que hacer pruebas moleculares para detectar si es que efectivamente tiene la presencia del virus. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, detectar la presencia del virus en el cuerpo del ejemplar. Para cualquier animal silvestre, carnívoro, el virus del distemper es muy peligroso. No obstante, Rum Rum se encuentra estable en este momento y está a la espera de más pruebas. Lo cierto es que resulta casi imposible que regrese a su hábitat natural. Pero quien sí lo logró es Sinchi, un cóndor andino de edad adulta que había sido encontrado en malas condiciones en Arequipa y tras un arduo trabajo de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Arequipa, se recuperó completamente. Fue impactante el primer momento que lo vimos porque estaba prácticamente agonizando. Estaba echado, no podía mantener la cabeza y bueno, estaba muy mal. El martes pasado se ha dado la liberación y ha sido una experiencia muy indescriptible, con muchas sensaciones encontradas. Tras completar el tratamiento, Sinchi fue llevado al zoo criadero El Huayco en Lima y luego de siete meses de arduo trabajo, estaba listo para regresar a su hábitat natural. Ahora Sinchi vuela sobre el cielo del Colca. Sinchi es el segundo cóndor andino recuperado, rehabilitado y liberado en Arequipa por Serfort, tras el caso de Guaira, que fue liberado en el 2019. Qué linda imagen, qué bueno que haya podido volver a su hábitat en libertad este cóndor y esperamos que RUNRUN se recupere pronto porque es un zorrito que se ha ganado el corazón de todos. Por supuesto, ahora los dejo con el sexto día y todas las...